Ok, sabemos que la serie de The Walking Dead es sobre zombies o más bien caminantes, pero ahora que he estado haciendo videos de diferentes personajes de la serie, me salió la idea de hacer este video. Por eso hoy te explicaré cuáles son los mensajes de The Walking Dead que van más allá de los caminantes. Recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal si quieres ver más videos donde aprendamos algo sobre todo lo geek. Continuemos. En mi opinión, The Walking Dead trata de cómo los humanos pueden cambiar o evolucionar, llamémosle como uno quiera, en un apocalipsis, y de cómo lo que importa al final de todo es lo que uno haga, de que una persona es sus acciones y no su título o de dónde venga, pero también te hace cuestionar y pensar de cómo somos realmente y lo que importa en un mundo así. La serie sí trata de cómo los humanos viven en un apocalipsis zombie, pero en sí los caminantes están en segundo plano, no son el tema principal y eso creo que a algunos les molestó en algunas temporadas, ya que casi no aparecieron estos. Por eso también quiero aclarar que esta es mi interpretación de lo que aprendí de la serie y me gustaría saber tu opinión de ella y también tu interpretación. Si lo piensas bien, en la serie todos los personajes que conocemos vienen de diferentes contextos, pero al final todos son iguales en el sentido que buscan sobrevivir y cuando digo que lo que importa es quien eres con tus actos, me baso en cómo un villano que era un profesor de educación física pudo vencer por un momento a un sheriff, a un militar, a un cazador, etc. Sí, obvio tuvo ayuda, pero lo que importó fue la mentalidad de Negan al crear un grupo que lo obedeciera. Negan no era el más fuerte ni el más rápido, si esa fuera la clave para sobrevivir en un apocalipsis, él hubiera muerto muy temprano. Al final de cuentas se resume en lo que en la película de Batman inicia Rachel le dice a Bruce. Pero no es quien seas en el interior, son tus actos los que te definen. Además de esto, algo que aprendí fue a no confiar en la gente hasta no ver lo que pueden llegar a ser, actos buenos y malos. Si una persona es toda felicidad y buena, tal vez oculta algo negativo, como en términos, un supuesto paraíso y trataban bien a todos y sabemos cómo eran realmente. Pero alguien que inició como un villano como Negan y ver su cambio a alguien bueno, esa transformación que empezó a ayudar a la gente, es la otra cara de la moneda. Esto me hace preguntarme, entonces, ¿en quién confías? Tal vez en el segundo, porque ahora sabes qué puede llegar a ser primeramente en su lado negativo, por así llamarlo. Por ejemplo, cuando Rick y su grupo llega a Alexandria, ellos no confían en los ciudadanos y viceversa. No es hasta que ambos ven sus lados negativos cuando comienzan a crear confianza porque aquí sabes hasta dónde puede llegar alguien con tal de salvarse. Te hace reflexionar sobre cómo es realmente el humano, como lo dijo Jean-Jacques Rousseau. La sociedad civilizada es como una máscara que llevamos sobre la sociedad natural. Algo bueno de la serie es que todos o casi todos los personajes evolucionan, cambian. No hay ninguno que no lo haga. El mundo te hace cambiar porque si no, te comerán. Si lo pasamos a nuestro mundo, eso que nos incomoda, qué debemos hacer, aunque nos cueste, es lo que nos hará cambiar, evolucionar y tal vez, llamémosle, mejorar. No sabemos si será para algo bien o para mal. Tal vez no haya que juzgar ese cambio, pero es necesario lo que tenemos que hacer. James Baldwin decía, no podemos cambiar lo que no podemos enfrentar. Rick Grimes no quería adaptarse al mundo en las primeras temporadas, cosa que Shane sí hizo. Y es que Rick al final te enseña que adaptarse es esencial para caminar en el mundo. Que las decisiones difíciles no son siempre equivocadas y que la esperanza puede ser poderosa. Él tuvo caídas y su proceso para cambiar fue doloroso, pero si no lo hubiera sido, no hubiera cambiado y no hubiera llegado al final. Y es que debemos buscar esas pequeñas victorias constantemente, aunque sean momentáneas. Como decía Arthur Schopenhauer, la vida es una lucha constante y la felicidad es una ilusión temporal en medio de esa lucha. En cierta forma, el mundo de The Walking Dead es más frágil, ya que un error te puede costar tu vida o la de tus seres queridos. Aquí se muestra quienes tienen la mentalidad para seguir adelante y tomar decisiones difíciles. Al inicio vemos que gente no puede aguantar todo lo que pasaba y se quitaba la vida, no los juzgo. Es algo realmente difícil ver el mundo caer y estar llenos de incertidumbre. Todo inicia en un caos, el mundo es horrible, no hay leyes, no hay civilización. Cualquier cosa que hagas, puedes ver sus consecuencias rápidamente. ¿Cómo alguien quisiera vivir en un mundo tan frágil? En nuestro caso, tal vez no todo es así, porque hay un sistema que cuida todo, hay un colchón, por así decirlo. Podemos equivocarnos una y otra vez en esta vida, pero en The Walking Dead, si te equivocas, una vez puede ser el final. Al ser el mundo tan frágil, creas más ansiedad, tienes más miedos, eres más emocional, pero a su vez te das cuenta de que lo que importa al final de todo es tu tranquilidad interior. No solo las personas con las que convivas, porque podrán irse de tu vida por cualquier razón. No podemos controlar el exterior, solo el cómo reaccionemos. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que realmente importa. En mi opinión, vivimos en un mundo que no es tan complicado, pero nosotros lo complicamos. The Walking Dead te muestra en diferentes episodios que si la vida no se tratara de hacer dinero, sino de buscar sobrevivir con lo que sepas hacer, todo sería más sencillo, que lo que importa es la pura mentalidad, y no lo digo en el sentido de la mentalidad de tiburón, sino en el sentido de que aquí se mostrará quien querrá seguir viviendo, quien, a pesar de todo, solo buscará salir adelante por sí mismo, como por ejemplo Carol. Ella se quedó sin familia, y por ella misma cambió, y después cuidó al grupo. De ella aprendí que al final si quiero salir adelante, solo será por mí y para mí. Como dijo Víctor Frank, la vida no tiene significado a menos que se le dé. Si Carol y otros pudieron encontrar un significado de vida en un mundo así, nosotros también podemos. No debe ser tan complejo ese significado, tal vez debe hacer algo del día a día. Y es que me parece curioso como en un mundo ficticio, la gente después de pasar por momentos y eventos traumáticos y difíciles, aún después de todo, pueden encontrar la calma como Daryl lo hizo. Él, al ser uno de los personajes que estuvo desde el inicio, como hasta el final, como Carol, ambos pudieron estar en paz. Sus vidas las vieron más simples, las hicieron más simples, pasaron por un camino difícil, pero todo eso valió la pena. Además, algo interesante es cómo la vida en The Walking Dead puede ser muy sencilla si quitas el dejar de buscar hacer dinero, el cómo si quitas la tecnología, redes sociales, estándares y demás cosas que a nosotros nos afectan, todo se vuelve más simple. En palabras de Seneca, la vida es realmente sencilla, pero nosotros nos empeñamos en complicarla. Pero como dije anteriormente, también la serie trata sobre lo que hagamos para y hacia los demás, de cómo sin conocer a alguien puedes hacer algo bueno por esa persona y eso habla de ti. Por ejemplo, Glenn ayudó a Rick al inicio de todo. Con esas acciones vas viendo quién puede ser buena persona y confiable, porque si alguien hace algo bueno por ti sin saber quién eres y en un mundo así, probablemente puedas confiar un poco en él o ella. The Walking Dead es una serie que también te da el mensaje de la familia y es la que uno escoge, no solo a la que llegas cuando naces. Al tú escoger a tu nueva familia, aceptas sus pros y contras y al tú aceptarlas y decidir quedarte ahí es cuando formas relaciones fuertes, como Daryl y Rick. Ambos venían de lugares distintos y al aceptarse fueron hermanos. Y ya para terminar, otra cosa que me dio la serie fue algo que decía el filósofo Epicuro. La muerte no es nada para nosotros, porque cuando existimos, la muerte no existe. Y cuando existe la muerte, ya no existimos. En un mundo donde la muerte está presente en cada momento del día, no debemos temerle, debemos aprender a vivir el momento, el ahora. Creo que es un ejemplo para ver la vida de otra manera y así dejar de tener esa ansiedad, dejar de perdernos en el futuro, ya que el futuro tal vez no está escrito. Y si lo está, no podemos hacer nada más que controlar el cómo reaccionemos. En sí, podemos aprender muchas cosas más de esta serie. El chiste es ver más allá The Walking Dead, más allá de sus peleas. Es una serie filosófica, si lo piensas bien. Te hace ver cuáles son los límites del ser humano, qué está bien y qué está mal, cómo somos realmente, muchos temas interesantes. Y le digo serie filosófica porque filosofar es reflexionar, cuestionar lo establecido. Y en la serie esto pasa. The Walking Dead es y será siempre mi serie favorita y por eso quise hacer este video. Los personajes, la acción, el drama, la evolución de todo, la hicieron mi serie preferida y con la que realmente siempre conectaré. Sí, tuvo malas temporadas, pero al final de cuentas todo tiene sus altas y bajas y esta serie supo llegar al final. Esto sería todo por el video de hoy amigos, espero les haya gustado, si lo fue, apreciaría que le den me gusta y lo compartan y se suscriban al canal si aún no lo están. Muchas gracias por ver este video, cuídense y adiós.